En Tuxpan aún existe la superstición sobre los martes y viernes 13 de cada mes, puesto que son considerados como días de mayor carga energética para hacer efectivo los rituales. Los días viernes 13 pues mucha gente se realiza limpias, se pasan un huevito por todo el cuerpo para absorber las malas energías, retirar las malas energías, las malas vibras o también un ramo de limpia si se hacen la limpia. Trabajo, dinero, amor y éxito son los principales motivos por lo que los creyentes del esoterismo buscan conseguir mediante estos productos. Actualmente nos hemos dado cuenta que están buscando muchos productos para el trabajo, para el dinero, para los negocios, como cuestiones de llama cliente, de vendinero, incluso mucha gente que tiene deudas, veladoras de págame pronto. Algunos consumidores llegan a gastar entre mil a dos mil pesos por mes en veladoras, losiones, amarres y hierbas para todo tipo de trabajos. Sí hay gente joven, pero comúnmente es la gente ya mayor, que si les toca un mal vecino, que si el hijo está en algún problema o si está buscando trabajo precisamente, ya es la gente mayor la que más recurre a este tipo de productos. En torno al viernes 13, el cruzar bajo una escalera o con un gato negro es considerado también como de mala suerte. ¿Y usted cree en las supersticiones? Para Meganoticias, Ángel Veda.